Porque tú eres el dios de mi vida, porque tú eres el rey de mi vida Yo te amo con toda mi alma, yo te amo, sí Porque tú eres el dios de mi vida, porque tú eres el rey de mi vida Y todos vamos a danzar delante de nuestro dios Y todos vamos a danzar delante de nuestro rey a la cuenta de tres Uno, dos, tres, danzando Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Dando vueltas, dando vueltas Siga, 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 siga Siga, 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 siga Dale más, dale más Ahí se puede más Se puede, se puede, se puede Recibe más, 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 más Ahora, el poder de Dios sigue fluyendo El poder de Dios sigue fluyendo Sigue desatándose esa gloria Esa lluvia está descendiendo Aquí está el Espíritu Santo Así es un milagros Toda la cochabamba de la clara y dice Yo te amo con toda mi alma Yo te amo con toda mi alma ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi vida Porque tú eres el Rey de mi vida Porque tú eres el Rey de mi vida Voy a danzar en tu presencia con todo mi corazón Voy a danzar en tu presencia con todo mi corazón Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Yo quiero más de ti Aleluya Qué linda Levanta tu mano Levanta tu mano Dile gracias a Dios Hoy es hermoso día Aleluya Es maravilloso día Gracias a Jesús Espíritu Santo Bienvenido Señor este día Dile gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Aquí que ojalá y estaba Dile gracias a Cristo Dios Aleluya Gracias a Jesús Espíritu Santo Aleluya Aleluya Gracias a Jesús ¡Gracias a Jesús!